Hola, les doy la bienvenida al canal. Gracias por estar ahí. Yo soy Mariana Costa y hoy les voy a presentar un video que se trata de qué es el diseño gráfico. De alguna manera he tomado las definiciones de distintos autores que tenemos acá con citas bibliográficas para que ustedes puedan ver y ubicarse e ir viendo esta definición. ¿No es cierto? Este video y otros que van a venir responden a pedidos de ustedes mismos que me han dicho hacer videos sobre qué es el diseño. Bueno, acá empiezo a hacerlos. Me parece muy importante tomar referencias para hacerlo a la luz de poder pensar y a la luz de todo lo que sucede y que podamos pensar esa definición del mejor modo posible. Así que bueno, vamos con estas definiciones de diseño. Los invito a quedarse. Bueno, he tomado para este video cuatro autores. Charles Ames, y acá está con su mujer, Ray, Bruno Munari, Gusius Wong y Saul Bass. Fíjense que he puesto acá al lado de cada uno de los nombres un año y es el año en el que se escribió el texto que estamos tomando como, digamos, ejemplo en este video. Creo que es importante que ustedes cuando lean se detengan un ratito en qué época se hizo lo que se hizo, en qué época se escribió lo que se escribió. Eso le agrega mucho valor al texto. Quiero decir, el contexto en el que se vivía, las ideas reinantes, el espíritu de época, como se dice, hay que tenerlo en cuenta cuando uno lee un texto. Y tener como un diálogo con el texto. Por ejemplo, yo cuando leo un texto de Charles Ames de 1972, me pregunto, ¿ahora es así lo que él está planteando? ¿Qué diferencias podemos marcar entre lo que vivimos hoy y lo que él estaba diciendo? Eso enriquece mucho las lecturas. Me parece que aunque uno no tenga todos los elementos para juzgar, empieza a hacer un análisis crítico de los textos. Pero no lo podés hacer si no sabes en qué época se escribió. Así que si tenés que leer algún libro, fíjate de qué año es la edición, ¿no? La primera edición. Porque hay libros que tienen muchas ediciones. Bueno, pero lo importante es cuándo se escribió ese texto. Eso es central. Muy bien. He realizado acá la tapa del video con la inspiración y el homenaje a Saúl Vaz. Este es uno de los pósteres más hermosos que diseñó Saúl Vaz para una película que se llamaba El hombre del brazo de oro. Y, bueno, he tomado a propósito eso para la tapa de este video. Vamos primero con Charles Ames. Acá lo ven a Charles Ames con su mujer. Ellos trabajaban juntos en diseño industrial. Diseñaron su propia casa, que podemos ver acá, que tenía una estética con un aire japonés, con paneles muy hermosos que dejaban pasar la luz. diseñaron juntos un conjunto de elementos industriales que, bueno, que hasta hoy son señeros, como, por ejemplo, estos sillones, que se llamaban los long chairs, que son comodísimos y que son de ejemplo realmente a seguir. Esta silla y un elemento, les agrego acá, que a mí me gusta muchísimo, que es este elefantito diseñado para niños como un banco y como un juguete a la vez. Bueno, mínima presentación de los Ames y vamos a ver qué dice Charles Ames sobre qué es diseño. Bueno, en una entrevista que le hacen, acá tienen los datos bibliográficos, le preguntan cuál es su definición de diseño y él dice un plan, que dispone elementos de la mejor manera posible para alcanzar un fin específico. ¿Es el diseño una forma de arte? El diseño es una expresión de propósito. Puede, si es suficientemente bueno, llegar a ser considerado como arte posteriormente. Eso me parece interesante porque él está poniendo al diseño en una categoría anterior al arte, ¿no? No lo considera como una obra artística. Y eso es todo una toma de postura frente a lo que es la definición y la distinción entre diseño y arte. Él considera que el arte es una situación posterior de reconocimiento. Eso me parece que es interesante que lo vean. ¿Es el diseño un oficio con fines industriales? Y él dice, no, pero el diseño puede ser una solución para algunos procesos industriales. ¿Y cuáles son las fronteras del diseño? Le preguntan. ¿Cuáles son los límites de los problemas? Responde él. Así que vincula al diseño con la resolución de problemas. Muy bien. Acá tenemos un extracto, un, digamos, un par de ideas compactadas para que ustedes vean qué pensaba Charles Ames sobre el diseño. Vamos ahora a Bruno Munari. Y quédense porque en el final les hago una síntesis breve de todos y ahí les dejo picando algunas ideas y ustedes verán qué opinan, ¿no? Pero bueno, Bruno Munari, gran artista y diseñador italiano, realmente muy destacado por hacer un conjunto de elementos muy diversos cuando diseñaba. Acá tienen una síntesis muy, muy breve. Ustedes pueden buscar su trayectoria enorme. Pero una de las cosas que más se enseñan en las escuelas de diseño es el proceso de diseño que plantea Bruno Munari en este libro. ¿Sí? Este libro que se llama Cómo nacen los objetos tiene este planteo que les muestro acá. Directamente está hecho así, con su letra, que incluye un proceso de diseño que va desde el problema hasta la solución. ¿Sí? Y nos muestra el ejemplo famoso del arroz verde. Cómo se cocina el arroz verde. Entonces te muestra el problema y la solución de este modo. Yo les diría que, bueno, además de que es un proceso de diseño, digamos, súper enseñado en las escuelas durante años, es un proceso de diseño que no incluye algunos elementos, como por ejemplo presupuestar. Parece una obviedad, pero acá no está. Y me parece que es central que quienes diseñan puedan presupuestar su trabajo con anterioridad. Entonces te pregunto, ¿dónde pondrías el presupuesto en este proceso de diseño que te planteaba Bruno Munari? Cuyos pasos están correctos, por supuesto, pero ahí está faltando ese ítem. Y otra cosa que me parece que podemos ver, observar en la definición del proceso de diseño, es su, digamos, su manera de pensar que es vertical y que es más bien arbórea, ¿no? En otros videos hemos estado hablando de cómo está cambiando el pensamiento, de cómo Deleuze y Guattari ven el pensamiento de una manera más rizomática, más en red. Bueno, sin embargo, acá se plantea de una manera más arbórea, tal vez por la época. O sea, aún así es muy útil y hay que considerarlo, ¿no? Pero hay que ver en la práctica cómo se utilizan estos pasos. Y el otro elemento que te muestro acá para hablar de Bruno Munari es una producción muy hermosa que se llamaba acá, es una especie de artefacto que se hace con módulos. Estoy buscando acá en el libro para poder mostrarte. Se llamaba el habitáculo. Entonces, en ese habitáculo él quería mostrar cómo de manera sencilla se podía organizar este mueble liviano para contener elementos, para hacer diversas combinaciones. Y también él muestra en el libro cómo ese elemento puede realmente soportar muchísimo peso. Y eso lo muestra en el libro. Este libro es muy hermoso, tiene muchos artículos distintos sobre diseño. Se los recomiendo si van a tener libros clásicos en su biblioteca. Muy bien, vamos entonces a qué dice Bruno Munari sobre diseño. Muy bien, él está evidentemente casado con esta idea de método proyectual, ¿no? Y dice, el conocimiento del método proyectual, de qué es lo que hay que hacer para hacer o conocer las cosas, es un valor liberatorio, es un haz de ti tú mismo. Él dice que si seguís un método, sos más libre. Paradójicamente, ¿no? Porque hay gente que cree que porque tiene que seguir un método, se le coarta la libertad. Ah, sin embargo, él considera lo contrario. Entonces dice, en el campo del diseño, tampoco es correcto proyectar sin método. Pensando en forma artística, buscando enseguida una idea sin hacer previamente un estudio, para documentarse sobre lo ya realizado. Él aplica, bueno, acá está planteando que los artistas buscan enseguida una idea, ¿no es cierto? Y los diseñadores no, inevitablemente. Los que diseñamos, tenemos que hacer una búsqueda, un relevamiento de datos. Eso está claro y eso siempre es necesario, ¿no es cierto? Pero nada quita que nosotros, mientras hacemos el, no hay ningún impedimento que, para que cuando nosotros hacemos el relevamiento de datos, vayamos pensando ideas. Yo personalmente no cumplo este método proyectual de manera rígida. Me parece que a esta altura, como les decía antes, pensamos de una manera más rizomática. A medida que vamos buscando información, se nos van ocurriendo ideas, vamos anotando en la bitácora, en fin. Digamos que hay que ver y repensar este proceso de diseño a la luz de cómo pensamos en la actualidad. ¿Cómo construye este proceso? Hablando desde el método de Descartes de 1637, que consiste en tomar un problema y descomponerlo en partes. Esa es la base de su pensamiento sobre el método proyectual. Bueno, ese es el libro que les estoy mostrando. Y también él dice allí, un diseñador es un planificador con sentido estético. Eso me parece interesante. Me parece que él antepone el plan y el método a el resultado. Y por otro lado, entra en este replanteo de la época que se vinculaba con lo que se llamó el styling, entre comillas. Acá está diciendo, en diversos sectores se han aplicado demasiadas ideas vinculadas a la moda o al gusto imperante del público. Por lo que en este caso ya no puede hablarse de diseño, sino de styling. Está hablando, y es importante, por eso yo les decía, ojo con el tema de la época. Está hablando de una tendencia del diseño a estetizar y a volverse bonito más que funcional, ¿no? Y eso lo critica fuertemente y a eso se le llamó styling, en muchos casos yendo en contra de esa idea. Él dice que el styling no es diseño. Digamos que hacer bonita una cosa que no funciona no es diseño. Esa es un poco la idea central que nos plantea aquí MUNAR. Bueno, acá les agradezco ya mismo que se suscriban, si les gusta el canal. Saben que esa es la manera de que el canal crezca y que comenten abajo si esto les sirve, si les interesa. Y si, bueno, consideran algo sobre alguno de los procesos de diseño. Y si consideran alguna cuestión sobre lo que vamos diciendo. Me encanta ver sus comentarios acá abajo. Suscríbanse y acá seguimos. Bueno, Wissus Won, Wissus Won, que nació en China, ¿no es cierto? Y nos ha dejado un trabajo muy estricto, de mucha paciencia, maravilloso sobre lo que es el proceso de diseño, el trabajo de diseño, ¿no? Básicamente los fundamentos del diseño que él plantea son realmente unívocos y son universales. Y además llevan mucho tiempo existiendo y son incuestionables. Así que todos esos ejercicios que nosotros podemos ver en su libro básico que se llama Fundamentos del Diseño, son ejercicios que realmente sirven, ¿no? Hechos con elementos geométricos que te pueden inspirar, no solamente para trabajar de manera geométrica, sino para usar eso de estructura y de base en tu trabajo. Así que, bueno, sus trabajos son muy conocidos en ese sentido. Y vamos a ver qué idea nos deja con respecto a qué es el diseño. Bueno, en Fundamentos del Diseño, y este es el libro, él dice, el diseño es un proceso de creación visual con un propósito. Es interesante, incluye el concepto de creación visual y también el de propósito. Y dice, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo. Eso me encanta. Esa frase me gusta muchísimo, es posible que la hayan visto en otros videos míos, porque es eso lo que yo rescato y, aunque lo haya dicho, en 1985 sigue estando a la vista. Cuando uno logra buen diseño, está logrando mostrar visualmente la esencia de algo. Entonces, siempre les digo, piensen qué es lo que tenés que mostrar, piensen en la esencia de lo que tenés que mostrar y representenlo. No se vayan de la esencia, porque es allí donde se produce el ruido y donde se produce el mal diseño. Muy bien. Y veamos también Saúl Baff. Saúl Baff, un reconocido diseñador dedicado ampliamente a lo que era, bueno, pósters de películas. Ha dejado una cantidad de trabajo impresionante. Acá tienen algunas, estas son pósters clásicos de la película Vértigo, de The Shining, El Resplandor, película de terror. Pero fíjense los recursos que parecen muy hermosos y están hechos entre los 50 y los 60. Acá tienen el afiche que les mostré antes y este es el clásico de anatomía de un asesinato. Ya vamos a hacer un video, cuando podamos, de toda la obra de Saúl Baff o de más obras de Saúl Baff para ponerlo entre los referentes. Porque la manera en que él usa las operaciones simétricas es increíble. Y con una reducida paleta de colores, con una claridad visual infernal. Pero además le quería mostrar acá una perlita de Saúl Baff que no se ve tanto, que es el trabajo que él hace de Storyboard. El Storyboard es la representación previa de una película, de un film, ¿no es cierto? Que se hace cuadro por cuadro para ir aunando criterios con quienes dirigen y quienes producen. Entonces, la persona que hace Storyboard, que se hace eternamente, lo que hace es condensar las ideas de todos y dibujarlas. Fíjense acá, esto es un fragmento de lo que se llama un Storyboard, ¿no? Para Spartacus, una película de Stanley Kubrick. Miren acá lo que son estos Storyboards para Psicosis, la película de Hitchcock. No es fácil decir Storyboard. Storyboard es realmente un género dentro de lo que es el dibujo publicitario, digamos, si lo podemos llamar así. Porque hay que saber condensar, compactar las ideas de todos, hacerlo de manera sintética y rápida. La gente que hace buen Storyboard es realmente experta en eso. Y el Storyboard guía a quienes realizan una producción compleja y eso es lo que hacía muy bien también Saúl Bass. Veamos entonces algunas ideas de Saúl Bass. Bueno, esta es una entrevista que se le hace en un libro que se llama Ensayos sobre diseño, que también es interesante porque tiene varios autores. Abajo en la bibliografía te voy a dejar todos los autores que están considerados en ese libro por las dudas que interese también ese libro. Y miren lo que dice Saúl Bass acá, me parece muy hermoso. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos y no inflarlo. Es útil e interesante, divertido, aviva nuestro entorno y vigoriza nuestras vidas. Y si bien ocasionalmente puede proveernos un destello de nosotros mismos o de nuestra cultura, fíjense, ocasionalmente un destello de nosotros mismos o de nuestra cultura no representa una contribución profunda para la humanidad. Miren lo que está diciendo, está diciendo que su trabajo no representa una contribución profunda. Nuestra dedicación a lo que hacemos nos lleva a agrandar los valores sociales que adjudicamos a nuestra actividad. Tenemos un rol, un rol modesto. Me encanta esto de Saúl Bass, que fue uno de los diseñadores gráficos más ponderados y amados en la época. O sea, te lo está diciendo a esta manera humilde de tomar la profesión, te lo está diciendo una de las personas más destacadas. Así que bueno, tenemos según él un rol modesto y si a veces lo agrandamos es porque le damos mucha importancia a nuestro trabajo o lo amamos mucho. Pero él dice que nosotros no hacemos una contribución profunda a la humanidad. Es muy fuerte eso, es muy fuerte la humildad con la que él se expresa. Y después dice, mi intención en el diseño gráfico casi siempre consiste en encontrar una frase visual que sea más de lo que parece a simple vista o que en cierta forma sea diferente de lo que parece. Y es lo que él hace en cada uno de sus pósters. Después si quieren buscar su obra van a ver cómo se cumple esta frase en su propio trabajo. Así que es alguien que trabaja en diseño y que reflexiona sobre la práctica de manera muy hermosa y muy profunda. Así que bueno, se los dejo para que lo piensen. Entonces, hagamos acá una muy breve síntesis. ¿Qué decía Charles Ames? Definición de diseño, un plan. Un plan con un fin específico. Y además Charles Ames nos plantea que puede llegar el diseño a ser arte y que los límites del diseño coinciden con los problemas. O sea, el diseño está hecho en algún punto para Charles Ames para solucionar problemas. Muy bien. Después Bruno Munari nos dice que el diseño depende del método proyectual. Acuérdense que la base de ese método que él propone es el pensamiento de Descartes. Es un diseñador y un planificador con sentido estético. El diseñador. Y una cosa más que no tenemos que olvidar. Él critica el diseño estetizado exageradamente. El diseño bonito pero sin función. Llamado styling en la época. Y después tenemos a Wisyus Wong que nos dice que el diseño es un proceso de creación visual. Ya lo toma como proceso y no como plan. Y dice una cosa que es muy hermosa que es que el diseño, el buen diseño, es la mejor expresión visual de la esencia de algo. Y finalmente tenemos a Saúl Vaz que nos da una pauta de cómo diseñar. Nos dice que diseñar consiste en encontrar una frase visual que sea más de lo que parece a simple vista. Así que ahí tenemos una pista sobre cómo diseñar. Encontrar una frase. Fíjense qué interesante. No nos dice encontrar un color o encontrar una tipografía. Nos dice encontrar una frase porque de lo que está hablando es del concepto. Saúl Vaz lo que dice es una frase porque toma un texto como base. Y un texto tiene un concepto por detrás. Entonces, en el fondo, con su trabajo nos está mostrando cómo el trabajo tiene que ser conceptual en diseño gráfico. Tiene que partir de ideas claras y no está hecho simplemente para una mera decoración absurda o fingida. Entonces, esa es un poco la idea. Acá tienen los cuatro. Espero que esto les sirva, les guste y puedan pensar ustedes y comparar y decir, bueno, de manera crítica, cómo ven el diseño hoy. Qué tiene que ver el diseño de hoy con lo que nos plantean estos autores. Podemos pensarlo más adelante y seguir para ir armando una nueva definición de diseño. Acá les dejo toda la biografía como siempre. Y muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí, por suscribirse, por comentar, por apoyarme en este canal. Que busca traerles teoría, práctica juntas, porque creo que deben estar fusionadas y unidas. Y disfrutar, disfrutar de lo que hacemos y de lo que amamos. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.